Si hay algo que identifica al pueblo que vamos a visitar hoy es la piedra seca. La iglesuela del Cid y este tipo de construcción son indivisibles. No sé, digo yo que algo tendrán que ver los varios cientos de kilómetros que hay en su término municipal de muros y paredes. No sé, digo yo. No sé, digo yo.